Tucumán en Noticias. El gobernador Juan Manzur entregó escrituras a vecinos del barrio Néstor Kirchner en San Miguel de Tucumán. Bueno, dando lo que le corresponde a la gente, la titularidad, el lugar donde viven, hace mucho tiempo. Muchas veces lo recibimos en la casa de gobierno, en el Salón Blanco, pero bueno, hoy nos habían pedido venir a donde vive la gente, a ver cómo viven, a ver el terreno, a ver su casa, a caminar el barrio, a compartir con ellos. El compromiso hoy del gobierno es no dejarlo solo, que nosotros lo vamos a ayudar, que lo vamos a acompañar en todo lo que esté a nuestro alcance.